Miren su nave, vamos a ver cómo se baja Y se baja tranquilo, abre su monetero, viene el hombre, es el estelar, un pereiro Un carrito bueno La micha ahí grabándolo, nuestro amigo Mira zapatito Jordan Jordan, relajado, viene tranquilo, es para cuidado Pero ese Jordan con J, no las SH y esa que me compré yo en Paraguay Mira, 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 mira que está Ahora necesita copiar el video, pero no importa Porque yo me copio de él mucho, así que quede en familia Ahorita Queda en familia Siempre Siempre ¿La pregunta del carro es bien o no? ¿El carro es de él? Ya yo pregunté El carro es de él, pero mira quien está aquí, miren Casi quedó regalado Casi quedó regalado Oye, vamos a hacerlo así sin salir Bueno dale, dale Ponlo aquí Ponlo ahí Ponlo ahí Pero aquí como Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Y acá salimos los tres Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí No, no, te lo levanto Te lo levanto Te lo levanto Te lo levanto ¿Algo más? Señores, estamos aquí en el Apex Center, estamos en un lugar histórico, vísperas ¿Vísperas? ¿Dónde? ¿Dónde? Oye cómo están Esto está de lado De lado Siempre tiene que estar Como la Torre de Pisa Derecho O Erecto No de lado Erecto 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 mejor Siempre Ahí está perfecto No, no, no No, no, no Está bien, está bien Señores Bueno Ya es más o menos donde viene este hombre Tú Tú que has estado en tantas carteleras ¿Cómo te sientes Sabiendo que estamos en un momento histórico? Te soy 100% sincero Estoy contento porque estamos los tres Te lo juro Desde que llegué al aeropuerto Y estábamos los tres viajando Y ahora estamos los tres acá De verdad me ponen más contento Ya no me acuerdo ni quién peleaba El video me lo vas a pasar también Claro que sí Siempre, siempre mente Entonces déjame Ey Bien, bien Ahora sí Estábamos viendo ahí a Yamaha Hill Andan en un Corvette, ¿no? Bajamos de su supercarro ¿Qué color es? Marrocito, carmelita Brown, light brown Te las quiero en las bebidas Mira, me tomé un café en el Apex Te las quiero en la comida Me tomé un cafecito en el Apex Que siempre son buenos ¿Cuántas horas tenemos sin comer? Toma 18, ¿no? Unas cuantas Vamos con el ayuno de 18 horas ahorita A ver hasta cuándo llegamos El reto es 24 No, no, eso ni lo miramos 24 horas es nuestro reto del ayuno Para vernos Skinny Gin Skinny Gin Vos me hacen mucho trabajo Porque me vea Skinny Gin Está, es Acá en Estados Unidos Se usa Skinny Super Skinny Y ahora hay una que se llama Spray Homme Que es como Que significa pintado Y el mantequilla Homme también Que no se usa Yo ahora estoy en la Honda Por mi señora Me obliga a la Honda Oversize Bueno, ahí está entrando Yamaha Hill Señora, hablando que está Yamaha Hill Y se ve bien, se ve flaco Se ve que hizo Skinny Gin ¿Verdad? ¿Cuál es el chance que tiene este hombre Para vencer a Pereira? No, en MMA Tiene todo el mundo Con poder de knockout mucho más Pero Pereira es el gran favorito Sería muy loco que dijera que tiene Gran favorito, gran, gran, gran Yo veo favorito Yo veo que está más cerrada, no sé Yo veo la pelea de Justin Gagey Contra Holloway Para mí Gagey le va a pasar por encima ¿Tú crees que Gagey le va a pasar por encima? Mucha pegada Diferencia de tamaño Grandote, ha costado la división Sí, pero está diciendo Holloway Que hizo un campamento Que él se siente como un ligero Que el tamaño es el mismo No sé Que la gente está hablando demasiada basura Con el tema de... Hill, Hill tiene muchas chances Hill tiene muchas chances Obviamente el favorito es Pereira, ¿no? No podemos decir que no No podemos decir que no Que no tiene nada que perder Pierde Y después se va Pero, ¿tú crees que Si hay alguien Que tenga pegada Para noquearlo Puede hacer Gagey? Porque dice Innoqueable Holloway Pero ya vaya Gagey es un pegador Seguro Sí, pero oye Mirá lo que le hizo a Temporiar Una patada Como la que le pegó a Temporiar Gracias señor Muchas gracias señor Para todos los que por ahí Nos han criticado Me han criticado No, como lo van a noquear No, pero es el estilo Mack Holloway lo que tiene es Es volumen Él te gana No por un gran poder O si noquea No quea no por un gran poder Si no por un volumen Y porque es apabullante Pero del otro lado Gagey sí pega Ustedes recuerdan Otra cartelera tan profunda Como esta La 299 Miami Fue muy profunda Pero siempre por ejemplo A mi me encantó Para mi queda la vara muy alta Y en un momento dije Va a ser mejor la vara 99 Que la 300 La 300 tiene material para Pero no sabe Como vos decís La cartelera la abren dos campeones Ex campeones Fidereo contra Contra Codigaro Pero eso no te da garantía De que va a ser una tremenda pelea No, y más allá de los nombres que tenemos Millones O varios peleadores que De mucho renombre Ex campeones Campeones Es también todo lo que envuelve este evento Ya hay rumores Son rumores Son rumores De que Topuria Viene a sellar la pelea Su próxima pelea Ya hay rumores No, ya hay rumores De que van a anunciar De que McGregor Va con Chandler O sea, todo esto envuelve Vamos a decirlo así Todo esto envuelve Un gran escenario Entre amigos Entre amigos Me dijeron No puedo decir Que el viernes se anuncian Los nuevos guantes Y vas a cambiar mucho Los guantes Y vas a cambiar Pero ya te hay un par Que dijimos el sábado pasado Tanto piquete Y piquete Y piquete No es casualidad No es casualidad Pero es claro Usted que piensan No hay tanto de dedo Me quedo en el ojo Mucha duda No hay tanto de dedo Me quedo en el ojo Jorge, te tocó comentar Muchas peleas de Bernácol ¿Por qué no hay tanto piquete de ojo en Bernácol? Y hay tanto piquete de ojo en la UFC Porque en realidad los peleadores de Bernácol podrían estar Claro, claro Claro, claro, claro Es que el guante no les hace reconflotar a mano Y rara, rara vez Ves un golpe Un neolo en el ojo Oye, yo nunca pensaba en eso Oye, salgamos un poquito de la rutina del UFC Hoy tenemos planes en la noche Porque hay que disfrutar también de las bondades No, pero ya va Pero vamos a grabar también Dije Yo quiero vencer un miedo que tengo A mí me da miedo, no sé si las alturas Las caídas al vacío Y hoy aquí hay una calle famosa En donde hay una atracción que tiene que ver con eso Espero poder vencerlo ¿Me puedes echar para atrás también? Sí, no, no A mí me da miedo la que te voy a decir una cosa A mí no, esa es etapa superada Me da miedo la que te voy a decir una cosa Mira, los esticlos no me dan miedo Para nada Pero, vamos a estar con Jorge A mí, déjame no me dejaría Me dan miedo los esticlos con ustedes Ah, con Jorge Hombre, ayer, ayer llegamos La gente que escucha está guapaqueado Ayer llegamos a Las Vegas Once y media de la noche, 10 Voy a dormir Tengo que descansar, ¿no? Me acosté en la camita Me llaman Mire, que el vecino de ustedes, Reino, no ha llegado a la avenida ¿Cómo que no ha llegado? Pero si él vino conmigo Y a entrenar Cuatro de la mañana llegas Por el jet lag Es lo mejor por el jet lag ¿Vos llegás? La esposa le toca Que mutee esto Mutealo, por favor Cuatro de la mañana llegas Porque cuando llego del avión Siempre lo mejor es ir de uno al gimnasio y entrenar Mientras que Jorgito no Mientras que Jorgito no Mañana hoy en Media Day Estamos en el Apex Estamos en el Apex Mañana conferencias Van a estar todos en la conferencia, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? No sé ¿Qué podio? ¿Qué podio va a tener tantos peleadores a la vez? Todos los peleadores Y las preguntas y la gente No sé Me parece una locura Pero yo te digo una cosa Ya en serio A mí eso me gusta desde luego de presentación Con mucha intriga Ve los guantes La lona De qué color va a ser la lona Ahora salieron los shorts personalizados Pero muchos no Yo creo que va a ser Una noche llena de sorpresas Una semana llena de sorpresas Yo quiero, por ejemplo Quiero que anuncien los demás, creo Quiero que digan que Tucuria pelea en octubre o septiembre en Madrid Pero Andrés tiene información de primera ¿Qué tú no puedes decir? No, no, no Seguro que escuchamos el único inconveniente Es el Madrid O sea, es el Santiago Bernabéu Que te apoya para eso Cuando el equipo no te jugando Y poder cuadrar esa fecha Tú estabas ahí Poder cuadrar la fecha del Bernabéu Pero que sigue en pie todo Para que Tucuria pelea en España En Madrid Como diría Coppola En España ¿Contra Holloway? No, él le preguntó si era contra Volca Por ahí preguntadores Pero me dijeron No voy a decir que lo dijo Dijeron que si Holloway tiene una actuación muy dominante Tucuria quiere a Holloway Bueno Son 20 pesos adicionales Bueno señores, estamos aquí con los maestros Pero la pregunta es ¿Lo de la noche sale? Sale, ya Pero no Yo te voy a decir algo Y lo voy a decir así ya Y lo voy a decir, mira, mira Descaradamente Además de esa atracción Yo sí quiero hoy pasarla sabrosa ¿Usted no quiere pasarla sabrosa? ¿Usted? El silencio otorga Nos vamos, chao ¿Usted no quiere pasarla? ¿Usted no quiere pasarla? ¿Usted no quiere pasarla? Gracias.